Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a hablaros de Cardano, y es que fijaros en esto de aquí. Nos comentan que sigue la estructura a la cual ya llevamos bastante tiempo formando de las olas de Elliot, en donde directamente estamos a punto de finalizar la quinta ola, y puede ser que tengamos un precio promedio de hasta 6 dólares. Esto realmente nos vendría bastante bien, y lógicamente sería llegar a tener un aumento de precios muy interesantes. Y es que desde hace ya bastante tiempo hemos visto diferentes predicciones de precios, diferentes analistas, decirnos mil historias, pero por el momento parece ser que esta de aquí se está cumpliendo al pie de la letra, e incluso estamos llegando ya a tener la quinta onda, igual que nos estaban comentando en un principio, así que quién sabe lo que puede llegar a ocurrir. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días, vamos a subir alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, ya sea como en este caso Cardano, XRP, Shiba Inu o cualquier otro proyecto cripto. Así que si queréis entraros de la última hora de absolutamente todo, este es vuestro canal. Y vamos al lío, porque a día de hoy Cardano tiene una mala situación, y es que necesitamos realmente un gran aumento de precios, da igual si no es ya como en este caso nos dicen a los 6 dólares o a los 9 como vimos el otro día, ya que fijaros donde estamos. Posición número 10, por encima tenemos a Dogecoin, tenemos un precio de 0.44 y una capitalización de tan solo 15.000 millones, habiendo llegado a caer casi un 30% en los últimos 7 días, algo bastante malo, bastante negativo para realmente lo que es Cardano y cómo nos estábamos moviendo. Y es que parece ser que si seguimos a este rimbo, podríamos llegar incluso a desaparecer de ser una de las criptomonedas principales que habían estado dentro del mercado cripto, al igual que le pudo llegar a pasar a Luna, pero en este caso sin tener tan fuerte declive y lógicamente sin todo lo que teníamos detrás. Pero bueno, de momento vamos a confiar en lo que nos dicen los analistas y vamos a ver qué es lo que comentan. Como vemos, la turbulencia en todo el mercado ha gesto un golpe da la acción del precio de Cardano, provocando un colapso por debajo de niveles de soporte de 0.62 y 0.60 el 9 de abril. Y es que ADA mostró resistencia después de esta caída, manteniéndose por encima de los 0.55. Lo malo ha sido que después de haber tenido una caída del 14%, Cardano ha acabado cayendo hasta la situación y al precio que tenemos a día de hoy. Y es que antes del 12 de abril, la última vez que Cardano vio los 0.45 fue en diciembre pasado. A pesar de recuperarse de este mínimo, el 12 de abril, ADA enfrentó otra ronda de travesuras bajistas y finalmente abandonó el nivel de los 0.40 para alcanzar los mínimos del 1 de diciembre, en donde caímos a los 0.39. Pero rápidamente volvimos a la zona de los 0.50, que es más o menos un precio promedio donde debería de estar Cardano. Aunque todos sabemos que mínimamente se merece llegar al precio de 1 dólar y que ya a raíz de entonces vea si mantenerse en el mismo punto estable o si darnos ciertas ganancias a todos los usuarios que hemos invertido alguna que otra vez en esta criptomoneda. Y es que ya sabéis que Cardano llegó a superar su máximo llegando hasta los 3 dólares y que desde entonces ni siquiera se ha vuelto a acercar a este rango de precios. Y es que en medio de la tendencia bajista, un antesacado analista de mercado conocido como Illuminati reveló hoy el análisis de TradingView que sugiere que ADA podría en realidad estar surgiendo un patrón que eventualmente resultaría en un avance alcista. Y esto sería ya no un avance normal alcista en donde podemos tener alguna que otra recompensa, sino que podríamos estar triunfando. Y es que según el análisis Cardano cotiza actualmente dentro de la misma estructura de Elliot Wave de 5 ondas que encontró entre 2020 y 2021 y que básicamente culminó en un gran repunte en donde pudimos llegar a ver una gran subida de precios. Y es que en la primera ola Cardano subió hasta los 0,14 en agosto de 2020 antes de colapsar a 0,08 durante la segunda ola. Cardano se recuperó de esta caída y subió a 2,47 dólares en mayo de 2021 y esto fue en la tercera ola. En la cuarta ola como vemos experimentamos una leve caída antes de que Cardano subiese a los 3,10 en septiembre de 2021. Y es que este último análisis indica que Cardano ahora está siguiendo esta estructura de Elliot Wave habiendo completado la primera cuando llegó a subir a los 0,24 y el 14 de marzo pues básicamente subiendo hasta los 0,81. Sin embargo, Ada ahora cotiza en la segunda ola presentando la última tendencia bajista que vio cuando caímos a los 0,39. Así que basándonos en este patrón de oleadas y en este patrón de ondas de Elliot podemos llegar a predecir que el precio de Cardano podría volver a pumpear y pasar a estar en una situación mucho más interesante. Y es que una vez que esta tendencia bajista termina con la finalización de la onda 2 el analista espera que la tercera onda lleve a Cardano al territorio de los 3,40 alineándose con el nivel de Fibonacci de 1,618 y los datos sugieren que este precio podría tener una corrección por debajo de los 2 dólares durante la cuarta onda y luego a raíz de ello volver a dispararse hasta más de 6 dólares volviendo a replicar los patrones que hemos estado viendo en este último tiempo y que lógicamente han hecho millonarios a muchos y es que ya ves tú Cardano una criptomoneda que yo personalmente conocí a 0,16 fijaros hasta donde ha conseguido llegar a día de hoy y es que yo la conocí en estos puntos aquí cuando empezó a despegar al principio de año de 2021 y la verdad que fue una locura todo lo que pudimos llegar a ver con este proyecto eso sí, rápidamente acabó pumpeando y rápidamente también ha vuelto a acabar cayendo así que solamente nos queda pues lo que queramos seguir dentro del proyecto Holdear ya que tenemos a algunos analistas diciéndonos que cumprimentamos algún tipo de patrón y vamos a acabar triunfando pero también tenemos a otros que simplemente lo ven todo bastante mal y bastante negativo si a mí me preguntáis tengo que deciros que estoy de acuerdo con las predicciones de precio que hemos estado viendo sobre todo con las ondas de Elliot en donde directamente nos han dado una supuesta teoría de por qué tenemos que llegar hasta diferentes puntos y es básicamente porque estamos replicando algunos patrones patrones que igual que han dado beneficios en un pasado no tienen por qué darlos a día de hoy pero al menos se basan en algo no como por ejemplo Alí Martínez que simplemente dijo que teníamos potencial para llegar a los 9 dólares o a partir de los 7 y pico y realmente se quedó en ese mismo punto diciendo sí, estamos replicando algo que hemos visto y tal pero tampoco nos daba algo que ver aquí al menos tenemos unos patrones los cuales podemos seguir investigando y veremos a ver en un futuro qué es lo que llega a ocurrir así que chicos hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy dejadme en los comentarios qué opináis acerca de Cardano y si realmente creéis que llegaremos en algún que otro momento a estar en esta zona de precios de los 6 dólares esto lógicamente nos haría ganar mucho dinero a todos y a cada uno de los holders un saludo y nos vemos mañana con próximo contenido y no ¡Gracias!